dos treinta y dos ochenta cero 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 la cuenta de Twitter arroba Tribuna Deportes le recordamos todos los espacios que tenemos por supuesto en materia deportiva desde muy temprano muy temprano a través de la mejor doce cincuenta de AM y hexa noventa y ocho punto siete en el noticiario que conduce don Enrique Montero Ponce en tribuna radiofónica. Está el resumen de Miguel Ángel. No señor, está antes cinco cuarenta el resumen deportivo. Ah, sí. Después el de Miguel Ángel a las siete de la a las siete. Luego deportes a las nueve. Luego la sección. A las nueve. Después. Alineación a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. Y luego tribuna deportes. A las cinco de la tarde por cierto también a través de nuestras estaciones de tribuna comunicación. Resumen deportivo y a las siete de la noche de la misma forma. Además ya puede ver este programa en nuestro canal de YouTube de Factory Televisión SD. De Factory Televisión SD. Si usted se perdió algún capítulo puede sintonizarnos a través también. ¿Cómo cómo se sintoniza? A través de YouTube, internet señor. Directo en internet. El canal ya están arriba y por supuesto nuestra sección de deportes en periódico digital triple W punto periódico digital punto MX. La transmisión por supuesto del partido que tendremos el viernes. Estaremos tres cuarenta y cinco en el estadio olímpico. Exactamente recibiendo a Nesa. Ese es un partido muy importante porque se comienza a definir las posiciones tanto de Lobos como de Nesa para la Alguilla. Así es. Pues esa es la barra la barra que le ofrecemos en materia deportiva. Muy bien. El tema de Mario Carrillo ayer nuevamente vuelve a tomar fuerza declaraciones contundentes. Primero fue Alberto García Aspel que salió a dar una conferencia de prensa y dijo sí sí cometí un error al contratar a Mario Carrillo no tengo ninguna vergüenza no me he robado absolutamente nada pero después las declaraciones de Mario Carrillo me parece muy muy fuerte señor. Pues no solamente no son fuertes, son graves. Son graves porque a mí me cuesta trabajo creer que un hombre como García Aspel sea capaz de incurrir en una falla tan deplorable como tratar de imponer una alineación a un técnico. Él jugó con Carrillo. Fue jugador de Carrillo. ¿Cómo se atreve pues a eso? Es una falta de respeto al fútbol. ¿Usted le crea a Mario Carrillo? Yo sí sí le creo. Yo tendría mis dudas. O sea de que le imponían la alineación o de que. Sí sí sí. ¿De que inventó eso? Él después aclaró que. Diga que inventó eso. ¿Qué inventó eso? Después no, no, no lo creo. En una entrevista vez no lo creo. Cuando cuando le preguntaron oye. Es que. Le dijo José Ramón Fernández. Llegaba con una hoja y te decía así van a jugar y dijo Mario no. No tampoco. Pero sí durante la semana si me decía. Mete a Romagnoli. Tiene que jugar Romagnoli, tiene que jugar Luis García, tiene que jugar este Lozano. Sobre todo el tema de Tito Villa que también le presionaron mucho. Sí. Y el caso de de Romagnoli. Yo creo yo también creo que aquí Beto García Aspe, gente de fútbol de muchos años, cometió errores de ubicación en cuanto a su puesto dentro de la organización. Una cosa es que sea el vicepresidente y otra cosa es que sea omnipotente y que no permita también que el entrenador actúe libremente. Para eso lo contrataron. Yo tampoco creo que Mario Carrillo mienta deliberadamente porque en el último de los casos Alberto García Aspe no ha salido al paso de nada de esas declaraciones de Mario Carrillo. Y sería muy arriesgado. Bueno a ver, a ver. Pero una cuestión es preguntarse. Yo le creo. Yo le creo Mario Carrillo. Yo le creo Mario Carrillo. Una cosa es preguntarte, oye Beto, tú el director técnico, ¿por qué no alineas a Romagnoli, al Tito Villa, a Luis García, a Jimmy Lozano? ¿Por qué no los alineas? Una cosa es eso. Ajá. Y otra es decirte, oye, ¿tienes este domingo que alinear a fulano y a perenca? Mario dijo que sí había días que le llegaba a presionar diciéndole, tienen que jugar. Un día le entregábala. En ese momento, como es Mario Carrillo, hubiera agarrado su papeleta y se va, y después de darle una recordada. Bueno, ahí estamos suponiendo. Ahí estamos suponiendo cosas, no podemos saber. Pero bueno, desde que tú. Decía algo, don Enrique, algo muy cierto. ¿Será capaz Alberto García Aspe de cometer esos errores? Bueno, entonces estás poniendo en duda que Mario Carrillo ayer haya inventado lo que lo que declaró al programa de televisión. Yo sí. ¿Tú crees que podría inventarlo así? ¿En base a qué? En base a a la trayectoria de Alberto García Aspe como para decirle que juegue fulano de tal, y también la personalidad de Mario Carrillo como para aceptar. A ver, este, va, tú eres el técnico, y yo bajo y te digo, vas a alinear a tal jugador, este Miguel. Digo, tú con dignidad, con trayectoria, dices, no, 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 espérame, el técnico soy yo, y yo decido, y sé por qué. Bueno, resulta que el tema es si le creo o no le creo a Carrillo. Bueno, el tema es que hizo esas declaraciones, con base en eso estamos discutiendo. Sí, yo me imagino que si no es cierto, Beto García Aspe tendrá que salir otra vez a los medios y decir el señor está mintiendo, pero imagínate ya entonces en qué nos vamos a convertir, va a ser un circo, entonces. Pero en eso está. El tema de la corbata, entonces tampoco le crees tú. Que le dijeron, oye, quítate la corbata de la América y ponte la de Pumas. No. O sea, también lo habrá inventado, porque ahí ya no dice de Beto Aspe, ya lo dice. Y cita el nombre. Sí, sí, sí. De Jorge Borja, el presidente del Club Pumas. A mí me parece difícil pensar que Mario Carrillo esté inventando lo que dijo ayer en el programa de José Ramón Fernández. Me parece muy difícil. Bueno, entonces tendríamos que revisar la actuación de Alberto García Aspe y de la directiva de Pumas, ¿no? Claro. Ahora. Pero la, la, el papel de García Aspe como directivo, esa penitas, está empezando. Se está haciendo pininos, ¿no? Está haciendo sus pininos. Y, y, y comentábamos en la mañana, estarás de acuerdo, Pablo, ¿cuánto tiempo ha pasado, o quizá jamás, se había tenido un escándalo a nivel directivo con Pumas? No. Normalmente es una directiva muy mesurada, muy tranquila. Sí. No sale a los medios a, a, a decir, ni a regañar a nadie. Me da la impresión, desde que llegó Beto Aspe, es una impresión, no estoy diciendo que así sea, que esa situación ha cambiado. Sale mucho más a declarar cosas. El tema de Mario Carrillo, pues fue tema de cada semana, sobre si alineaba o no a los refuerzos extranjeros. Incluso, eh, la identidad futbolística de una institución como Pumas cambió. No estoy diciendo que para mal, pero Pumas no es de los equipos que compre cuatro jugadores, que traiga cuatro refuerzos extranjeros. Vaya, mira. Pumas es como, como guardado las proporciones, pero como el Guadalajara con las fuerzas básicas. Mira, la conducción de un equipo, a cada un técnico, es algo de verdad, de verdad muy delicado, muy complicado, que tienes que saber manejar tú, porque cada técnico tiene su temperamento, tiene su manera de ser. Entonces, tú tienes como directivo que tener la habilidad de saber actuar en el momento preciso. Mira, hubo un momento en que la Puente no podía con el mortero. Decía, juega aquí adelante. Y el mortero jugaba atrás. Atrás tengo a Chepo, tengo a Marcelino, tengo. Él seguía. Hasta que un momento en que el técnico le dice al directivo, oye, por favor, te ruego que intervengas, porque ya no puedo yo con el mortero. Entonces, intervino Emilio, se lo llevó a comer y aparentemente lo había convencido. Llega el día del partido y todavía se veía medio renuente el mortero. Le dijo, a ver que suba el mortero. El que subió el mortero le dice, oye, si no juegas como te dice Manuel, ya ni te vistas. Estás fuera del pueblo. Obedeces o te vas ahorita. O sea, respaldando al técnico. Este fue un respaldo al técnico, porque el técnico pidió una intervención. Claro. Que es distinto, ¿me entiendes? Pero que tú oye, este juega con este. Es una parte de respeto. Pues en eso estamos de acuerdo. Ahora, Beto Aspe sabe perfectamente, lo conoce perfecto, porque fue su técnico. Claro. Mario Carrillo. O sea, él sabía que de alguna manera, vaya, la personalidad de Mario y la personalidad de Beto Aspe, que todos sabemos que es un tipo de mucho temperamento también. Ahora, así lo fue. Una vez se agarró a golpes con Carlos Quiso. No, ya te diga, me equivoqué. Espérate, ¿cómo que te equivocaste? No, no. Pues si usted dice que está haciendo sus pininos, permítanselo. Ah, no, claro, eso es permitido, desde luego, desde luego. Yo no tengo nada que ver con los Pumas. Desde luego. Estamos comentando. Su afición. Yo no, ahí estoy de acuerdo contigo. Si él acepta que se equivocó, está en todo su derecho, desde luego. Por supuesto. Yo tendría dos preguntas. Una para Mario Carrillo. ¿Por qué sí se presentó esto? Lo que ocurrió. ¿Por qué no agarró su traje, sus cosas de entrenamiento? Su corbata roja. Sí, decir, yo ya me voy, no acepto esto. O sea, ¿por qué no lo hizo? Una. Y otra, a Mario Carrillo le han apretado por su origen americanista, por su origen, este, con esa institución. Ya se les olvida que Alberto García Aspe salió de Pumas, se fue a jugar a Necaxa, que era de la organización de Televisa. Se fue a jugar a la América. Se fue a jugar a la América. Y en los dos fue un jugador sumamente importante. Fue luego comentarista de Televisa también. Comentaba los partidos de fútbol de Pumas. O sea, a Mario Carrillo lo crucificaron por todo lo que lo ligaba con América y todos. Y Alberto García Aspe, no. Entonces, yo no estoy pidiendo que a Alberto se le juzgue exactamente igual, pero son cosas completamente diferentes. Público calentoso. Claro. A ver. No, pero muy mal. Si la directiva se tomó su decisión por el público, también está muy mal eso. Claro. No, 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 no puedes. Claro. Diga la gente, lo vas a hacer. Entonces, para dónde vamos, ¿no? Bueno. Asunto suficientemente discutido. Va a dar para más, va a dar para más. Nos vamos a una pausa. Regresamos. 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 Gracias.